El Congreso aprobó dos reformas, uno que es que las mujeres se pensionen con 1.150 semanas y no las 1.300 semanas y también que los aportes a salud para las personas que tengan pensiones de menos de 4 salarios mínimos no sean sobre 12% sino sobre 4%. El gobierno dice que eso le está costando 4 billones de pesos al año, habría que ver las cifras, yo no podría digamos discutir las cifras porque habría que hacer los cálculos, yo no creo que sea tanto y que eso genera pues un pasivo pensional hacia el futuro. Entonces el gobierno dice que no tiene la plata y que por lo tanto al no haber los recursos no puede cumplir con la ley y por eso les va a afectar, ese es el argumento del gobierno. Cuando una persona se pensiona, sus ingresos se disminuyen porque la pensión es un porcentaje del ingreso. Si está en el sistema público, 65, 70, 75% del ingreso y si está en el sistema privado es menos de la cuarta parte del ingreso o incluso menos. Entonces no solamente su ingreso se disminuye sino que además en vez de retener el 4% pasa a retener el 12% para salud. Entonces el ingreso no se reduce solamente en 30, 40, 50, 70% sino que se reduce en 80, 85, 90% si contamos el tema de la salud. Entonces es completamente inequitativo porque las personas que se pensionaron cotizaron toda su vida, adquirieron un derecho, trabajaron y por lo tanto es injusto que ahora los pongan a pagar los aportes patronales y laborales en salud. Entonces habría que discutir la regulación monetaria, habría que discutir el tema del sistema de seguridad social, habría que discutir el tema tributario y habría que discutir el papel del Banco de la República y el papel de la deuda pública. Es una discusión más general, la discusión no puede ser fragmentada porque entonces cuando el gobierno quiere rebajar no hay problema de plata y cuando la ciudadanía exige derechos entonces hay problema de plata. Entonces ¿dónde está el debate? Gracias.